Visítanos en asdetreble.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. Visítanos en asia, que sólo se puede tener que tener dos monos, dos monos, dos monos, dos dimes, no importa, puedes hacer un pequeño pequeño. Ahora voy a hacer un pequeño punto de vista de esto. No mucho, pero solo un poco. Sí, sí, sí. Es prácticamente lo que sea. Provemos que no tengo tatuaciones. No, nada. Dos monos, una en cada una de las manos. Así que, lo más, lo más, muy, 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 muy. Una en cada una de las manos. Ahora, la idea es que una cosa es que un monos de las manos de la mano, se va a ir a la de las manos de la mano y se va a ir a la de las manos. ¿Qué? ¿Qué? i'm just kidding i haven't done it yet only one here only one here and the idea is to call this coin advantage join this one over here i keep the hands this far apart look i rub gently i can feel it as it dematerializes from within the fist it's going through the air invisibly and i catch it in the other hand yeah i don't expect you take my word for it look 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 there's nothing ladies and gentlemen voila nothing nothing nothing